Hola a todos, vamos a explicar con una hoja Excel la frontera de posibilidades de producción. Con lo cual vamos a hacer una sencilla tabla en la cual vamos a poner aquí la producción de pan y la producción de croissant. Vamos a poner dos bienes, dos bienes de producción y aquí vamos a poner, vamos a producir 50, 40, 30, 20, 10 y 0. Con lo cual si producimos 50 de pan producimos 0 de croissant, si producimos 40 vamos a producir 10 de croissant, 20 de croissant, 30 de croissant y 40 de croissant. Y aquí produciremos lo máximo de 50, con lo cual si básicamente por unidad de tiempo por día podemos producir 50 barras de pan, por día 50 barras de pan no nos da tiempo a hacer más croissants, por lo tanto producimos 0. Y a la inversa si producimos 50 croissants no nos da tiempo a hacer pan, con lo cual producimos 0 de pan. Esta sería básicamente las diferentes versiones alternativas que tenemos y por lo tanto se produce un coste de oportunidad, un coste de oportunidad en el cual sacrificamos el hacer una cosa y no hacer otra. Aquí hacemos 50 croissants y aquí no podemos hacer nada, con lo cual el coste de oportunidad sacrificamos una elección en economía. Recordad que economía es la ciencia de la elección, o eliges una cosa o eliges la otra. Vale, pues aquí vamos a poner un poco de color y básicamente vamos a hacer una gráfica, una gráfica que contenga la curva de transformación. Vamos aquí a insertar, vamos aquí a insertar, vamos aquí a hacer una línea, una dispersión mejor, y vamos a hacer aquí con líneas suavizadas. Vale, aquí tenemos la curva de transformación en la cual nos dice que si producimos 50 de pan, 0 de croissants. Con lo cual es una curva de transformación o frontera de producción de posibilidades. Vamos a cambiar lo que es el nombre de la serie, con lo cual el botón derecho del ratón, y vamos a poner seleccionar datos. En seleccionar datos vamos aquí a editar y el nombre de la serie va a ser frontera de posibilidades de producción. Aceptamos, 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 con lo cual dejamos tanto el título, frontera de posibilidades de producción, y aquí lo mismo. Con lo cual ya está hecho, ya está hecho lo que es la tabla, la tabla, aquí le vamos a poner los bordes, tenemos puesto los bordes y tenemos hecho la tabla de la curva de transformación. Y hasta aquí, pues nada más.